Se te lo resupere, bonito resorte, para dar margen a la arracada derecha de la canana revolucionaria, arracada por ambos lados, y el resorte contra girar, el resorte en el sentido del rey y el sencillo, y mire el trango de la guiñora, le manda por la espalda, hay que lado le encuentra el de Bajaneta, el hombre con el floreo, que incoye la cabeza del cuerpo, la canana de la época de la revolución mexicana, el resorte contra girar, el girar y el sencillo, y le busca las manos, y las encuentra el hombre, y le baja al señor, Fernando Gómez, inspirándose en la rutina de floreo que domina el hombre, la manda en este momento para dar margen a las arracadas, al resorte contra girar y al girar, el resorte sencillo, y le presenta la trampa, y cayendo la cuarta, ¡ajá! ¡Pegado! La primera oportunidad aquí de Fernando Gómez, que ya está haciendo lo necesario, poniéndose la canana, poniéndose hoy, regresándose con la riata, como quieren llamar usted, pero ahí vemos a Fernando que está volteando para ver tanto la carrera, y luego, 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 con el remate, ¡gabo! ¡Y! ¡Ja, ja, ja! Metiendo la mano de su perro, la cabeza de su caballo, encobijándose con la riata, haciendo los movimientos que le permitan encarecer esta segunda oportunidad, en donde se acomoda, busca, pone, remata, levanta, ¡la barra, la guerra, ¡se cita! ¡Aaah! La verdad es lo que les resulte desde su tercera oportunidad, que inicia el floreo, un floreo igual, o se miraron los anteriores, pero igual están buscando, por el lado de la contramáscara, el paso de la guía, para presentarle la riata ante las manos, ante las mismas, donde busca, pone, recoge, ¡la barra, la roja, le tira! ¡Araya, amen! ¡Bienvenido!